Chichichi, what up? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando al doceavo tema del álbum de Duki. Se llama Ticket y está producido por Smash David, Yesan y Asan. Es un tema que sí que me habéis recomendado por Instagram. Me he visto a varias personas que me han dicho que es de sus favoritos. Así que supongo que tendré algo, ¿no? El tema. Y vamos a descubrirlo ahora mismo. Lo de siempre, tenéis todos los temas reaccionados en el canal, casi. O sea, podéis chequear, podéis buscar vuestro favorito y casi seguro que estará. Y luego, tema Instagram. Si queréis seguirme y os caigo medio bien, ¿no? Y os mola el contenido y tal. Si queréis estar un poco más dentro de la comunidad, tener feedback, saber los temas que van a venir por el canal y futuras reacciones o incluso charlar o comentarme algo, os dejo el Instagram. Y feel free to follow me, ¿ok? Vamos a darle, gente, no me enrollo más. Duki, Ticket, producido por Smash David, Yesan y Asan. Recordad, gente, que si está Yesan y Asan en el beat, es una puta locura. Pero si hay una tercera persona, es una puta locura exótica. Porque siempre hacen cosas raras. Sin más dilación, Duki, Ticket, Prod by Smash David, Yesan y Asan. Go. No es broma, tío. Lo parecía, ¿eh? Yo creo que son los míticos acordes de... Bueno, a ver, muchos temas tienen esos acordes. Pero me ha recordado a Oasis, Wonderworld. ¡Suscríbete! 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 Que no brille, como quieren que no humille Si yo soy hijo del guillet Aunque de los tengo de biches Son el niche, lo corro a los bifes No saco los rifles Antisocial, inmanejable, metió en mi jet Así no creo que nadie me fiche Estoy vendiendo todos los tickets Estoy contando todos los biches Mami, estoy en mi business Como quieren que no humille Como quieren que no brille Si yo soy hijo del guillet Aunque de los tengo de biches Son el niche, lo corro a los bifes No saco los rifles Antisocial, inmanejable, metió en mi jet Así no creo que nadie me fiche Muy guapo, gente La verdad que tiene un par de melodías Muy buenas Me ha molado Esto sí que no es de los temas que más me han molado Pero una vez más os digo lo de antes Creo que tiene que haber un equilibrio Este tema me ha sonado bastante relajado Entra bastante bien Y a nivel de transición Para lo que os dije en anteriores vídeos Si tú tienes un tema muy denso en plan cinco minutos Y luego tienes una colaboración donde cantan cuatro o cinco Meter eso del tirón uno detrás del otro es durillo Entonces yo creo que a nivel de planning de tracklist Lo que hacen es pillar temas así Donde canta el duco Mete un tono así relajado Un mensaje así retrospectivo Que entra bien como digestivo Lo metes entre esos dos temas tochos y densos Y queda de puta madre Obviamente todos los temas no van a estar así Pero yo creo que el tema tiene una función muy clara Y es esa de tema de transición Y creo que la función la cumple No me ha parecido el mejor tema Ni de lejos obviamente Pero me ha gustado O sea es un tema que Creo que de momento el álbum se define Como un álbum de no skip En plan no te saltas ninguna canción Yo creo que todas las canciones que he escuchado Hasta ahora Todas me han valido O me han aportado algo Sí que es verdad que empezamos muy fuerte En plan yo creo que las ocho primeras reacciones Que hicimos Todos los temas Son para mí de sobresaliente Todas Buenos sonidos Buenas bases Buenos flows Muy impredecibles De que metía giros que no te esperabas Y creo que todo eso suma puntos Y ya os digo Las ocho primeras reacciones Para mí son de sobresaliente Luego sí que es verdad Que hemos visto otro tipo de temas Pero bueno Al final tiene que estar un poco variado Para balancear todo el contenido del disco Yo ya os digo Ahora mismo Que para mí es el mejor álbum de Duki O sea Sabéis que me mola mucho el rock Sabéis que me mola mucho el punk Y tiene mucho de eso Tío Incluso llega a tocarlo electrónico Y tal Creo que todos los temas De momento que he escuchado Son muy sólidos Los beats son muy buenos Un trabajo de producción de la hostia Duki se la saca Las colaboraciones muy bien elegidas No sé Yo ya os digo Para mí El mejor álbum de Duki Hasta la fecha O sea Creo que tiene 18 tracks Y los 18 tracks Están muy bien traídos Y muy bien hechos Tío La verdad Y también lo comenté En las primeras reacciones Creo que No tiene ningún álbum Con tantos temas Es decir En este momento Ya hemos reaccionado A 13 canciones Ya son 3 canciones más Que el álbum Que más temas tenía de Duki Que creo que fue el primero El de Supersangre Joven Y este álbum Tiene 18 Es decir Por lógica Ya hemos reaccionado A más temas Que el álbum más tocho De Duki Y todos me han parecido buenos Los primeros álbumes Eran como muy trap Aquí ya está experimentando Con otros géneros Pillando ciertas colaboraciones ¿No? A ciertos feeds Y arrastrándolos A experimentar Y el resultado es bueno Lo vemos con los temas De Kea Luego el de Sol También Tiene colaboraciones Allí bastante extrañas Y el balance Creo que es bueno Porque tiene Peña Con mucho renombre Y Peña Con no tanto renombre Coño Es que pilla a Asan Y lo mete en un tema ¿Sabes? O sea Tiene de todo No sé A mí me estaba hablando mucho A nivel de eso Lo que os digo De variedad de géneros De balance de colaboraciones De mensajes y tonos Y ritmos de los tebas Y bueno gente Este es un poco el resumen Hasta el momento De lo que pienso Del álbum de Duki A mí me está flipando Sin duda Para mí es el mejor álbum De Duki Hasta la fecha Y sobre todo También el más maduro Y el que tiene un concepto Muy muy claro ¿No? A nivel ya Ya no de idea Y de mensaje y tal Sino que A nivel de diseño Y todo Creo que es el El trabajo más sólido Más experimental Y más maduro De Duki Sin ninguna duda Vamos Y nada Hasta aquí La reacción Espero que os haya molado Como siempre Podéis chequear Los anteriores vídeos Y reacciones Me podéis seguir en Instagram Si queréis Si no No pasa nada Y lo de siempre Gracias por estar Gracias por el apoyo Un servidor se despide Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao